Buenos días niños, vamos a hacer los ejemplos de problemas de eso y ya comenzamos a partir de mañana a hacer eso. Me tocó utilizar otro tablero porque Juan Andrés me hackeó, ya no me funcionó. A ver, a ver, a ver, estamos en matemáticas, estamos en matemáticas, por favor, cierran eso que ya comencé a grabar. Sí, ya está en el micrófono, pasea ahí niños. ¿Quién tiene el micrófono encendido niños? Ustedes no son chiquitos, por favor, por favor. O sea, actúen como lo que son, íntegrate, ¿listo? Entonces, voy a hacer el ejercicio que corresponde, un último ejemplo de esto. Acá, ta, 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 ta. Listo. Acá, listo. Entonces, aquí hay un dato. Listo. Listo. Y en donde me dice que es un triángulo equilátero. Es un triángulo equilátero. Entonces, aquí serían 27, 27, 27 metros. Espérate. 27 metros. ¿Listo? ¿Listo? Espérate, acá lo colojo. 27 metros. ¿Listo? Listo. Y acá, sería 20. Listo. Profe, profe. Dime. Una sugerencia. ¿No sería mejor utilizar el bloc de notas, que es la pantalla totalmente en blanco? No. Ah, pues, ¿para eso? Sí, es que la ventaja de Word es que me deja hacer la ecuación. Sí. Ah, vale, vale. Pero es que estamos viendo... Pero es que lo que se está haciendo es encima del... De la página del... No se puede cargar este sitio web. Ah, ya, 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 ya. Entendí. Es que se me olvidó compartir la de Word. Perdón. Ahora sí. Ah, me borró lo que había hecho. ¿Ya qué? ¿Sí ven? Culpa suya. Yo sé. Qué tristeza. Vaya a insertar, profe. Vaya a insertar. Ahí va a insertar, profe. ¿Por qué culpa mía? Si para que lo hackeo, fue... Ay, Juan. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Aquí puedo hacer de una vez el triángulo. Listo. Tienes toda la razón. Gracias. Me acordaste de eso, Juan. Listo. Aquí sería la línea. De color negra. Listo. Acá voy a insertar el texto. Voy a insertar la ecuación. Aquí sería 27 metros. Ese sí no me deja moverlo. Me tocó contexto porque eso sí no me la dejó mover. No tiene más afán. Es cuando le aparecen mil pañas. Listo. Perdón, muchachos. La demora. Disculpen. Es que ahorita se me dañó esa cosa. Aquí, profe, no pasa nada. Listo. Listo. Espérenme un segundito. Aquí está el contorno de este relleno. Y relleno. Listo. Listo, niños. Y aquí sería 20 metros. 20 metros. ¿Cómo se? 20 metros. Ay, me deja. Ay, Dios. Paciencia, por favor, profe. Mi paciencia. No, es que todo está molestando. Yo no sé. Nos están hackeando de verdad. Porque a mí nunca me molestaba ese tablero. No sé. Y lo más lógicamente. Lo más lógicamente es que de tantos profesores que lo usaron, lo salturaron hasta que se cayó. De pronto sí. Tienes toda la razón. Lo más lógicamente. Colapso. Esto es lo que me están preguntando. El ángulo de acá. Me van diciendo qué es lo que tienen que hacer para hallar el ángulo de ahí. Porfa. Ya estoy terminando. ¿Qué tienen que hacer para hallar el ángulo de ahí? Para hallar el ángulo de ahí, profe. A es el que no tiene nombre. Para hallar ese ángulo que está ahí. Espérate. Que es alfa. Se podría sacar. Profe, ¿podríamos sacar el cateto opuesto? Digo, sí, el cateto. Bueno, el cateto faltante con teorema epitámono. Lo primero que ustedes tienen que revisar. Lo primero que ustedes tienen que revisar son los datos disponibles. Ah, 20 dividido dos, 10. No. Ya la hubieras cagado. Perdón el término. Lo hubieras embarrado. ¿Por qué? Perdón. La hubieras embarrado. Está bien. No la hubieras embarrado porque no es 20. Es 10. Por eso estoy diciendo 20 dividido dos, 10. Pero no escucha. 20 no. Vivimos. Sí, profe, 20 porque es la distancia larga de los dos triángulos. No. Lo acaba de decir de los dos triángulos. Por eso dividido dos sería 10, quedaría la mitad. Por eso, por eso, por eso. Te estoy diciendo, no te estoy diciendo que lo que tú me estás diciendo, lo que me estás diciendo en su totalidad esté falso. Te hice una pregunta, contéstame lo que yo te estoy preguntando. Te estoy preguntando, ¿cuáles serían los datos reales? Tendríamos 10, 27 y 90 grados. El 90 grados no se tiene en cuenta porque ya se sabe, se sobreentiende que es un triángulo rectángulo. Bueno, igual. Esos son los datos que tenemos seguros. ¿Qué es lo que tienen? Si les están pidiendo hallar el ángulo del lado izquierdo. ¿Tendríamos que sacar el lado derecho, no? No. No hagan cosas que no necesitan. Teorema de Pitágoras, 10 y 27. Por razones trigonométricas. Sería... Razones trigonométricas. Pitágoras no. ¿Por qué Pitágoras no? ¿Quién me dice por qué Pitágoras no? ¿Por qué el otro lado del triángulo no le dice? ¿Por qué el otro lado no hay? Pero si son triángulos iguales. ¿Pero por qué Pitágoras no? ¿Quién me responde, por favor? Porque está pidiendo el ángulo. El ángulo. ¿Y Pitágoras qué relaciona? ¿Lados? Los lados. Lados. Ya, 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 ya. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Profe, pero el lado que falta podríamos usarlo para calcular la inclinación. A ver, a ver. Fue lo primero, a ver. Fue lo primero que yo dije. Ustedes no hagan procesos innecesarios. Si ustedes se ponen a utilizar Pitágoras, van a hacer tres procesos donde les va a quedar re grande. Están utilizando procesos que no deberían hacer porque son innecesarios. Son innecesarios. No te estoy diciendo que no se hagan. Pero como tal, no estás solucionando. No estás utilizando un texto que me dijo Juan Diego al principio cuando yo comencé a explicar. Comprensión lectora. Muy importante. No están teniendo comprensión lectora. Porque si tú haces Pitágoras es de acuerdo a lo que tú sabes y no de acuerdo a lo que el problema me está exigiendo. El problema me está exigiendo que haya el ángulo. Nada más. Con lo que tiene ahí, haya el ángulo. No le está diciendo utilice Pitágoras, haya un cateto. Nada le está diciendo. Utilice los datos que tiene y con esos datos es que haya el ángulo. Eso básicamente es el principio en matemáticas en las pruebas de estado. Con lo que usted tiene, haga tal cosa. No se pongan a hacer procesos que no tienen con la información que les están dando. Ustedes van a hacer procesos innecesarios si se ponen a hallar Pitágoras. En este caso, por favor, me dicen qué razón trigonométrica debo utilizar y con qué características. Coseno. Coseno, coseno. Listo. Primero que todo, para poder utilizar coseno en el ángulo que me están exigiendo, yo debo saber que si me está diciendo un triángulo donde los dos triángulos son iguales, significa que si aquí es 27, en el otro lado también sería qué? 27. 27. 27. Este es el tipo de interpretaciones que ustedes deben tener en este tipo de problemas. Ese es el tipo de interpretaciones que nadie les va a decir a ustedes que deben utilizar. Nadie les va a decir. Y repito, si ustedes hacen procesos innecesarios y pueden que les den el mismo resultado, yo no les estoy diciendo que de pronto lo tengan mal o eso, pero igual no es lo mismo porque no están utilizando procesos adecuados. No están utilizando comprensión lectora, que es muy importante en este tipo de problemas de razones trigonométricas. Si ustedes no tienen comprensión lectora, están graves. ¿Listo? Porque se pueden demorar 10 años haciendo un ejercicio que solamente es un proceso. Listo. Con la comprensión lectora que ustedes tienen, ¿cuánto equivale la base del triángulo? De cada parte de cada triángulo, valga la redundancia. 10 metros. 10 metros. O sea que este lado vale 10, ¿cierto? Y el otro lado vale 10. ¿Listo? Y el otro lado vale 10. Listo. Muy bien. Listo. Entonces, ya tenemos toda la información pertinente para hallar este ángulo. ¿Cierto? Ahora sí. ¿Qué razón trigonométrica debo utilizar para hallar el ángulo? Coseno. ¿Por qué razón? ¿Por qué tengo el cateto adyacente y tengo la hipotenusa? Pilas con esto. Pilas con eso. ¿En qué sentido? En que si ustedes utilizan la razón trigonométrica que es, igual lo van a tener mal. Porque no están teniendo comprensión lectora, que es muy importante. Entonces, coseno de alfa. Coloquémosle alfa. Porque aquí sí puedo colocar alfa. ¿Dónde está alfa? Dios santo. Esperen. Nani, colocándolo chiquito me deja utilizar esta parte. Esto no lo puedo mover. Hacémoslo. ¿Cómo lo quito? Ah, ya lo puedo quitar. Coseno de alfa es igual a cateto opuesto. Es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Cierto? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Perdón, 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 perdón. Disculpen. Adyacente, sí. Sí, estaba haciendo cn. Disculpen. Entonces, sería, el adyacente sería 10, ¿sobre qué? 27. ¿Cuánto les da eso? No se puede en fracción. No, porque no se puede sacar tercera, no se puede sacar nada. ¿Cómo hago para sacar el ángulo? ¿Quién me dice? ¿Cómo hago para sacar ese ángulo? Con coseno menos uno. Con coseno elevado a menos uno. Entonces, sería alfa es igual, ¿cierto? Alfa es igual a coseno a la menos uno, ¿cierto? Coseno a la menos uno. Coseno a la menos uno. ¿Listo? ¿De qué? De la fracción que tengo ahí, sería 10 sobre 27. Muy bien. 10 sobre 27. ¿Cuánto me da ese ángulo? 68,26. 68,26. Allá, es encima de mi agenda. Sí. Eso era todo lo que tenían que hacer ahí. Mientras que ustedes van copiando, porque la profesora es intensa y tienen que copiar, yo voy llamando a lista. Y anudar grabación. Entonces, lo primero que hacemos es el dibujo. Como tenemos fallas mecánicas de tablero, nos tocó a mansalva. Entonces. Exacto. Aquí está mi arbolito. Me quedó bello. Listo. Muy bien. Y me dicen que desde un punto, desde un punto, se visualiza la copa del árbol. O sea, la parte de arriba, ¿cierto? ¿Cómo creen que irían los dibujos? Primero, ¿qué nos preguntan? Sí. La altura. La altura. Muy bien. Entonces, la altura del árbol sería esto, ¿cierto? Coloquémosle, como somos bilingües, coloquémosle H. ¿Cierto? Porque acá, primero de todo, el extranjerismo. H. ¿Lista? Entonces, ustedes me van a decir, porfa, ¿cómo me ubico ahí? ¿Cómo me ubico? ¿Cómo hago la parte de sabiendo que desde un punto del terreno se observa su copa bajo un ángulo de 30 grados? Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí para hacer el dibujo? La cima se pone un 30 grados. En el 30. No. Escuche. Sabiendo desde un punto del terreno se observa su copa bajo un ángulo de 30 grados. Ah. Debajo del árbol. No, no, no. Debajo del ángulo del árbol. No. Ok. Sabiendo que desde un punto del terreno se observa su copa bajo un ángulo de 30 grados. Pues, profe, cuando está lejos. No. Cuando está lejos del árbol se observa. A ver, ¿dónde ubico los 30? Digamos que aquí, desde acá, observa la copa, ¿cierto? ¿Dónde ubico los 30? ¿Arriba del árbol o abajo en el terreno? En el terreno, profe, mucho más atrás. Si usted pone la persona más atrás, se va a ver un ángulo de 30 grados. No, 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 no. No, a ver. Presten atención. Es que usted es pura interpretación. Presten atención. Hay dos ángulos. Ahí toca hacer dos ángulos. Pero. Y eso fue lo que yo dije. Pero si tú dijiste más atrás, espérate, Pedro. Por favor, espérate. Esto es pura interpretación y tienen que ponerle lógica a esta vaina. Por favor. La primera lógica que ustedes tienen que hacer es que ustedes tienen que saber qué es la información que les están dando. La primera información que les están dando es el primer ángulo. Y les están diciendo que sabiendo que desde un punto del terreno, o sea que en este caso, hay un terreno acá, ¿cierto? En donde desde ese punto se observa su copa, que sería la parte de arriba, la parte más alta del árbol, bajo un ángulo de 30 grados. En este caso, lo que me está diciendo ahí es que es que observa. Hay una observación, en este caso, con un ángulo de 30 grados acá. ¿Listo? ¿Hasta ahí entendido? Listo. Ahora me dice, y si nos acercamos, y si nos acercamos, si nos acercamos 10 metros bajo un ángulo de 60 grados, y si nos acercamos 10 metros bajo un ángulo de 60 grados. Pues sería desde más cerca, o sea, digamos que debajo del 3. ¿Cómo iría ubicado? ¿Quién me dice? Debajo del 3, profe, haces una luñecita de ahí a la copa del árbol. ¿Cómo iría ubicado? Si nos acercamos 10 metros bajo un ángulo de 60 grados, o sea que aquí iría, si no estoy mal, ¿cierto? Ahí, espérate, se movió que no era. ¿Cierto? Exacto. Eso era lo que yo decía, eso era lo que interpreté. Ahí sería el ángulo de cuánto? De 60 grados. De 60. De 60. De 60 grados. ¿Listo? Qué bonitos números. De 60 grados. ¿Listo? Ahora, ¿quién me dice dónde van los 10 metros? Abajo, en el terreno. Les voy a preguntar, les voy a preguntar una cosa. Espérense, les voy a preguntar una cosa. Y lo que yo no entiendo es por qué poca gente está participando. ¿Dónde irían los 10 metros? ¿En la parte de 60 o en la parte de 30 grados? En la parte de 30. En la parte de 30. De 30 grados. ¿Por qué razón? Porque me están diciendo que nos acercamos. Quiere decir que la distancia entre el ángulo de donde se generó el ángulo de 30 hasta donde se generó el ángulo de 60 serían los 10 metros. ¿Cierto? Correcto. Sí, señora. Listo. Gracias. Entonces, aquí serían los 10 metros. ¿Qué voy a colocar? ¿Por qué? 10 metros. Listo. Y este valor que está acá, yo no lo conozco. El valor de la distancia entre 60 grados y el árbol. ¿Cierto? Ese valor yo no lo conozco. O sí. Aún. Entonces, ahí sería una X. Porque yo no conozco ese valor. O sí. Esa distancia yo no la conozco. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Con razones trigonométricas, planteenme dos razones trigonométricas relacionando la altura del árbol con respecto a los datos que teníamos. ¿Quién me da una trigonométrica? Con los ángulos, lógicamente. ¿Sería sacar la altura de la parte de 30 grados? Tangente de quién me da una. Por favor, regálenme uno. Se sacan dos. Tangente de 30. Tangente de 30 grados es igual a cuánto? Raíz de 3 sobre 2. Si no me equivoco. Es igual a X sobre 10. No. Tangente de 30 es igual a cuánto? 3 sobre 3. El cateto opuesto. El cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Listo. Eso ya lo sabemos muy bien, Juan Andrés. ¿Qué sería? ¿Cuál sería el cateto opuesto? La incógnita. ¿Qué sería H, no? Ajá. ¿Y cuál sería el adyacente? 10 metros. No. Ya, ya. ¿Por qué no? Piense, 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 piense. Sería 10X. 10 por X. Lo tiene Daniel. 10 más X. 10 más X. 10 más X. 10 por X. X más 10. Yo dije eso. No fue Daniel. ¿Por qué me dicen 10X? No es lo mismo. X más 10. ¿Por qué razón? Porque si ustedes tapan, lo voy a hacer con naranja. Este sería un triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo del ángulo de 30, ¿cierto? Ese sería el triángulo rectángulo. Correcto. El cateto opuesto, el cateto adyacente, perdón, sería todo esto. El cateto adyacente sería todo eso. No sería solo 10. ¿Por qué razón? Porque si tapamos la parte de 60, sería cateto opuesto, que sería H, sobre cateto adyacente, que sería toda la distancia, que sería X más 10. La otra razón trigonométrica que pueden plantear, ¿cuál es? Porfa, me dicen. La de, el ángulo de 60, la cateta de 60. ¿Cómo sería? Sería H sobre X. Tangente de 60 sería H sobre X. ¿Quién no entendió cómo saqué esas dos razones trigonométricas para que me pregunte? Por favor. Yo. Listo. Mira, Laura. Nosotros armamos el diagrama, ¿cierto? En donde se plantearon dos ángulos, el de 60 y el de 30. En donde la distancia entre, entre, entre el ángulo de 60 y el de, el de 30 y el de 60 es 10 metros. Tú no conoces el pedacito que hay entre el ángulo de 60 y el árbol. No lo conoces. Entonces, le colocamos, le colocamos una X. Entonces, yo lo primero que les pregunté fue qué razones trigonométricas utilizarían. Ellos plantearon tangente. ¿Por qué tangente? Porque tú solo tienes el opuesto y tienes lo que está abajo que sería el adyacente. Entonces, ahí se plantean, ahí se plantean dos razones trigonométricas. Se plantean dos razones trigonométricas. ¿Cuáles razones trigonométricas? Entonces, si tú tapas, coloquémosle acá algo encima. Si tú tapas la parte de 60, o sea, si tú tapas esta parte, sería tangente de 30, sería cateto opuesto que sería H sobre cateto adyacente que sería X más 10. ¿Por qué X más 10? Porque el cateto adyacente es la distancia entre el árbol y el ángulo de 60 que sería toda esta distancia de acá. Que sería tanto el 10 como la X. Entonces, como no puedes plantear 10X ni 11X, entonces es una suma de esas dos partes, sería X más 10. Ahora, vas a plantear la razón trigonométrica del ángulo de 60. 60 es igual a cateto opuesto que es H sobre X, porque aquí sí es solo sobre X. Porque si tú ves, es la distancia que hay entre el ángulo de 60 y el arbolito. Y ya. Después de hacer eso, ya puedo borrar todo eso, ¿cierto? Ya está dibujadito el diagrama. Me toca borrar porque no puedo hacer más. Listo. Después de ya tener las dos razones trigonométricas que serían, aquí las voy a hacer chiquiticas. Tangente de 30 grados, ¿cierto? Igual a H sobre X más 10. Y la otra, que sería tangente de 60, igual a H sobre X. ¿Listo? Despejen una. El objetivo, ahí me están preguntando, ay, yo no, este, calcula la altura. ¿Cómo calculamos la altura? En este caso. Despejen una. ¿Cuál quieren despejar? Si yo calculo la altura, ¿cuál tengo que despejar? ¿H o X? X. Muy bien. Claro, X. Vamos a despejar X. Para hallar X. Para hallar H. Entonces, ¿quién va a entrar a lo último? No. Aileen. Aileen sí, porque Aileen es la que entra y sale. Listo. Entonces, despejo X. ¿De dónde quieren despejar X? De la fácil, de esta. ¿Cierto? Despejamos X. Sí. ¿X sería igual a qué? H sobre la tangente de 60. H sobre la tangente. Muy bien. Sobre la tangente de 60. Muy bien. Después de hacer eso, ¿qué creen que tienen que hacer? Tengo esta ecuación. Esa sería la ecuación número uno. ¿Cómo se llamaría esto en sistemas de ecuaciones de 2 por 2? ¿Qué método? ¿Quién me dice? ¿Qué método sería? Sencillo. Eso lo vieron el año pasado conmigo. ¿Qué método sería? Sustitución. No recuerdo. Sustitución. Sustitución. ¿Cómo? Porque despejamos. Ya ha sido intercambio. Sí, porque mire. Como tal, esta sería la ecuación número 3. Esta sería la ecuación número 1. Y esta sería la ecuación número 2. ¿Lista? Después de hacer eso, lo vamos a sustituir en la tercera ecuación. ¿Listo? Pedro ya estaba ahí. ¿Listo? Después de hacer eso, lo sustituyo en la siguiente ecuación. Entonces, ya me tocó ahorrar todo eso. ¿Listo? Entonces, en la ecuación número 2 voy a sustituir lo que acabé de despejar. Entonces, sería tangente de 30, ¿cierto? Igual a qué? H sobre X más 10. En vez de X, ¿qué voy a colocar? ¿Quién me dice? H sobre 60. ¿Cómo me dio esa ecuación? ¿Me acuerdan, por favor? H sobre 60. No. Esa dio cuando sustituimos la tangente de 60. Ah, dio H sobre tangente de 60, ¿sí? Sí. H sobre tangente de 60. Más 10. Listo. ¿Quién me dice qué tengo que hacer después? Primero, cancelar las H. No, no puedo hacer eso. Ah, entonces no. Entonces, primero, pues, yo hallaría el número de tangente de 60. También. O sea, tenemos esto. Tenemos esto. H sobre H tangente de 60. Listo. Más 10. ¿Listo? Listo. Niño. Les voy a dar unos puntos adicionales. El que me lo entreguen, que queda 10 minutos de clase. Ahorita yo voy a suspender la llamada. El que me lo entreguen en 10 minutos. Los. Los.